¡Eh! ¡Abrimos con esto! ¡Sí! ¿Verdad, Chef? Hola, amigos. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta de un lomito aguajipa. Y que mejor de manera darle una deliciosa manera de darle sabor con una Pepsi bien fría. Claro, ya estamos dispuestos a disfrutar de los platillos favoritos acompañados de Pepsi. Porque con Pepsi, sí. Muy bien, vamos a la receta. Vamos con la receta. De ese lomito. El lomito aguajipa, 8 onzas de lomito de res, 4 onzas de crema, 1 onza de ajo, 3 onzas de ron, 3 onzas de pimienta entera, 2 onzas de cebolla caramelizada y media cucharadita de nuez moscada y sal y al gusto. Si se le gusta pimienta, podemos agregarle un poquito más de pimienta. También un poquito de pimienta. Debe ser entera porque a media nada. Así es. Y recordar siempre balancear su plato con una proteína, que es la carne, el carbohidrato, que es el puré que vamos a hacer el día de hoy, y vegetales siempre. Eso, muy bien. Vamos a tener listo. Te cuento que tengo, caliente mi sarténcito, ya tengo mis vegetales ya hechos. Y ahora el lomito. El lomito. Eso. Ahora bien, si te das cuenta, tenemos mi lomito, la tabla roja, siempre rojita. Muy bien. Sazonamos un poquito con sal y pimienta, lo ponemos acá. Bien sazonado el lomito. Bien sazonado, así es. Luego ponemos el sartén bien caliente, agregamos un poquito de aceite. Ya lo oí usted, estaba bien caliente. Así es, bien calientito. Mira, vale. Ponemos el lomito. Ya oí usted. Ahora bien, les voy a comentar. El lomito tiene muchas maneras de hacerlo. El error que a veces cometen muchos es de hacerle presión a la carne para ver si ya se termina de cocinar, porque la mayor parte de personas se come la carne bien cocida. Bien cocida. Pero la saludable es tres cuartos, término medio. Entonces, no necesariamente apacharle así a la carne, sino que se va a ver automáticamente la carne, la cocción sube, se llenan los juguitos rojos de la carne. Entonces, ya ahí se va a ver la cocción perfecta. Entonces, ahí cuando ya sale, le damos la vuelta. O sea, no necesariamente debemos estar apachando y apachando nada. No presione el trozo de carne sobre el sartén, porque pierde los nutrientes, como nos indica el chef. Y no es necesario. Denle el tiempo adecuado para que se coza como debe ser. Así es. Ok. También tenemos nuestra cremita y tenemos un poquito de roncito. Le vamos a agregar levemente un poquito de ron. Para que absorba. El ron tiene bastantes sabores. Sí, también podemos utilizar el licor que ustedes desean, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos y vas a ver que los olores van a salir, ¿verdad? Esa crema yo ya la probé y le mandamos el saludo especial a... Y a Lola, que nos está viendo, que nos sintoniza siempre y apunta a nuestras recetas. Y con una deliciosa Pepsi, ¿verdad? Muy bien. Y disfrute de todas sus comidas. Los platillos tradicionales de los guatemaltecos. Se disfrutan mejor con Pepsi. Sí, con Pepsi. Con Pepsi es mejor. Muy bien. Con Pepsi, sí. Nos vamos a tomar un vasito de Pepsi bien fría. La tengo enfriando para que nos la tomemos al ratito con nuestro lomito. ¿Vale? ¿Te parece? Muy bien. ¿Ahora le damos ya la vuelta? No, si logramos ver, ya se ven, miran los rojitos que se dan, si te das cuenta. Mira alrededor. Ah. Esa es la marquita que usted debe tener pendiente al ojo para saber cuándo le da la vuelta. Así es. Y tener en cuenta siempre que podemos tener, pueden tocarse la palma de la mano. Mira, Vale. ¿Me puedes ver acá? Ajá. Nuestra mano. Nuestra mano. Ajá. Aquí, ¿ok? Aquí. Entonces, toca acá. Haces presión, está ya bien cocida, así. Vas soltando, no le das posición y vas sintiendo la suavidad. Entonces, cuando haces eso, sabes que la carne ya está a un buen término. Y si no, te cuesta ver, ¿verdad? A veces la cocina está un poco oscura, lo podemos verlo así, ¿verdad? Ok. Pero lo que no deben de ser hacer. O sea, que le meto el dedo, le meto el dedo, no, ahí está, ¿eh? Vamos a darle otra vueltecita acá y hoy sí le damos una vueltecita. Así, mira, se puso más roja. Le damos otra vueltecita y si vas a hacer una cocción. Hoy le vamos a dejar, ¿qué término te gusta? A mí, bien cocida. Bien cocida. Y como es para mí, bien cocida la quiero. Ok, seguimos adelante con la receta y no lo cambien, por favor, porque ahí vamos, porque el cronómetro está por detenerse, ¿verdad, Vale? Muy bien, vamos con María Riné Pérez Junker y los transformadores.